Emitió esta semana un comunicado a la opinión pública en el que pidió que se apliquen medidas de reducción de la movilidad, esto antes de lo anunciado ayer por el gobierno. El GUIAD, que entre otras cosas publica diariamente la situación uruguaya y de cada departamento con respecto al índice de Harvard, gráficos de casos activos, ocupación de CTI, personas fallecidas y otros datos, expresó la necesidad de tomar medidas urgentes si se quiere evitar una situación aún peor que la que estamos atravesando en la actualidad. Vamos a hablar en los próximos minutos con Jacqueline Ponzo, médica epidemióloga integrante del GUIAD. Jacqueline, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, quiero comenzar preguntándole su opinión sobre las medidas anunciadas ayer por el presidente de la República. ¿Son suficientes para la situación que estamos atravesando? ¿Colman sus expectativas como expertos en el área en cuanto a la reducción de la movilidad o se sigue quedando corto el gobierno con este tipo de restricciones? Yo creo que no sé si es el lugar que corresponde opinar sobre las medidas desde nuestro lugar de equipo técnico. Y en realidad sí me parece importante destacar de que tenemos medidas. En este momento tenemos un conjunto de medidas dispuestas a nivel nacional que se pueden ver reforzadas con medidas a nivel departamental, de gobiernos departamentales, de las diferentes instituciones públicas y privadas, empresas y a nivel de ámbitos comunitarios, familiares e individuales. En ese sentido entiendo que es muy importante el hecho de que tengamos medidas que son un conjunto importante y que básicamente si es suficiente o no es algo que va a ser trabajo nuestro y de todos quienes están trabajando con los datos evaluarlo próximamente. Pero creo que en este momento lo importante es destacar que hay una señal muy clara de la importancia de asumir esto colectivamente desde el más alto nivel y creo que eso es muy valioso. Para dar una opinión, diría esto, sobre la suficiencia o insuficiencia, creo que lo que nos corresponde es evaluarlo en realidad. Por la dinámica... Perdón, es difícil a veces por el Zoom ver cuando alguien quiso parar o no. Pero le quería preguntar, por la dinámica que tienen los contagios y la enfermedad, el lapso que se anunció para la duración de las medidas, ¿le parece que puede tener un efecto o habrá que analizarlo y quizás prolongarlo? Sí, suele ser necesario evaluar las medidas antes de cumplir su plazo y de hecho durante todo el año pasado fue aconteciendo así. Creo que va a ser muy importante el monitoreo tanto de la respuesta en general y el cumplimiento de las medidas como de la evolución de la epidemia. Y puede llegar a ser necesario una prolongación de estas porque sabemos que los plazos de respuesta, ya sea de reacción, digamos, cómo se ve la epidemia cuando sube o cuando baja, están en ese entorno de dos semanas, tres semanas. Pero bueno, tenemos una situación mucho más favorable que la que teníamos ayer de mañana para afrontar la epidemia, creo. Jacqueline, desde la Sociedad de Intensivistas, se ha alertado sobre el aumento en la cantidad de camas de CTI ocupadas. En el mismo sentido de lo que te preguntaba Leo recién, ¿es posible que con este tiempo de parate de alguna forma o de restricción de la movilidad se pueda evitar que colapse el sistema de CTI? Claro, digamos, el objetivo de este conjunto de medidas que se profundizan va enfocado a disminuir casos, casos graves, y eso puede disminuir el flujo, o sea, va a disminuir el flujo de pacientes hacia el sistema de salud en general y el CTI en particular. En los días previos, con la velocidad que veníamos creciendo, teníamos una proyección de que en 12 días podíamos tardar en saturar el CTI. Si nosotros frenamos el crecimiento, podemos lograr que se aleje, ¿no? Y si además logramos que la curva empiece a bajar, entonces se empieza a alejar más esa situación. Jacqueline, ¿y se puede bajar? Tener más camas para CTI puede dar una tranquilidad, digamos, es como un colchón de decir, bueno, no voy a tener esa situación tan dramática, pero en realidad el objetivo desde ya ha de ser que se reduzca el número de personas que llegan al CTI, porque una persona que llega al CTI ya tiene una situación muy grave y una mortalidad muy alta una vez que ingresó. Claro, además de camas, necesitas personas que puedan atender a esas personas que están en el CTI, o sea, no es solamente una cuestión de camas. Claro, pensamos la cama y se piensa en el equipamiento respirador, el monitor, que son imprescindibles, que hacen a la cama del CTI, pero en torno a esa cama va vestida de gente, ¿verdad? Auxiliar de enfermería, licenciada de enfermería, médicos intensivistas, personal de limpieza, todo ese personal es esencial para el funcionamiento adecuado y también, al igual que en las camas, si bien está prevista una suplementación, estamos hablando ya de condiciones que no son las óptimas, ¿verdad? Nosotros, con los CTI funcionando, con el personal capacitado de excelencia, con las instalaciones óptimas en cada institución, cuando una persona ingresa al CTI por COVID, ya en esa situación óptima de atención, la mortalidad ahí es muy alta. Entonces, cuando ampliamos la dotación por distintos motivos, por las condiciones en las que se está instalando, además por el resentimiento que se genera en los equipos de salud por las bajas, por enfermedad o cuarentena, que eso es algo que, igual que en la población general, ha crecido en el personal de salud en este tiempo. Jacqueline, usted habla de la mortalidad, perdóneme, usted hace poco señalaba que se podrían haber evitado muchas muertes y se hubieran aplicado a tiempo las medidas sugeridas por el GACH en febrero. Con estas medidas, con estos plazos que se manejan, con esto que usted estaba mencionando de los CTI, ¿la mortalidad se puede reducir rápidamente? Porque todavía falta para que las vacunas hagan su efecto y se reduzca claramente la mortalidad a raíz de la vacunación. Rápidamente no es, porque hay una acción y todo baja lentamente luego. Pero en realidad tenemos una muestra interesante para ver qué fue lo que pasó en el país en febrero, que nosotros tuvimos una baja del número de casos en respuesta a un descenso de la actividad que tuvimos en enero, tuvimos un descenso de actividad con algunas medidas y mucho basado en el cambio de rutina de las personas por sus licencias y eso llevó a una baja importante en el número de casos en febrero, que nunca llegamos a la situación que teníamos en diciembre o antes. Pero ese descenso, si nosotros lo miramos en números de mortalidad y miramos desde ayer tres meses para atrás, en cada uno de los tres meses tuvimos un promedio de 230, 240 muertes. Que nos vamos ahí hasta los últimos días de diciembre, desde los últimos días de diciembre hasta los últimos días de enero, de los últimos días de enero a los de febrero y de los últimos días de febrero hasta la fecha actual que estamos en marzo. Terrible. La mortalidad fue prácticamente la misma en cada uno de esos intervalos. Entonces, lo que importa señalar es que el nivel de circulación que tenemos del virus en este momento está acumulando muchas muertes. Con un nivel bajo de circulación como tuvimos en el 2020, nosotros tuvimos menos de 200 muertes en todo el año. Y ahora, en los últimos tres meses, tenemos más de 200 cada uno de esos meses. Clarísimo. ¿Y se explica? Sí, se entiende perfecto. Se entiende perfecto. Y por la dinámica de la enfermedad, que la gente que está entrando hoy a CTI no se contagió ayer, tiene una cantidad de días hasta que tuvo síntomas, hasta que se agravó. Todo viene con un atraso que también es una de las dificultades que plantea esta pandemia. Estas medidas, ¿cuándo podríamos ver el efecto positivo de estas medidas por la dinámica que tiene la enfermedad? Y yo diría que nos va a llevar como una semana poder constatar en el número de casos, porque además tenemos en este momento todavía estudios de los días previos, que los laboratorios están saturados, entonces se están entregando resultados que no son del día o del día anterior, sino que en muchos casos son resultados de dos, tres, cuatro y más días antes. Entonces, en ese sentido, tal vez no una semana, pero en el próximo a una semana podríamos empezar a ver esta reducción, pero no antes. Bien, Ponzo, quiero preguntarle si me permite por la variante P1 que fue confirmada, existe en nuestro país en siete departamentos. Esta semana una situación que obviamente genera gran preocupación desde las autoridades, ha dicho además, y expertos que va a pasar a ser la cepa predominante seguramente en nuestro país, es una cepa mucho más contagiosa, 2.5 veces más contagiosa que la actual. Y usted decía también recientemente que la inmunidad de las personas que ya tuvieron la enfermedad no abarca esta cepa, o sea, no quedan cubiertos como con la cepa que teníamos circulando acá. En ese sentido, ¿usted considera que hay que adelantar la vacunación para las personas que ya tuvieron la enfermedad y no esperar seis meses? ¿Y en qué otros aspectos hay que acelerar los procesos para combatir esta cepa, según su parecer? En primer lugar, es muy preocupante la presencia de la variante P1 y es muy preocupante en general para el mundo la presencia de las variantes. En este momento estamos insistiendo a situaciones también críticas de crecimiento de la epidemia en varios países de Europa, con cierres drásticos también en países que ya tienen avanzada vacunación y que están vinculados a la circulación de variantes. En el caso de Europa son otras las variantes que están fundamentalmente allá, pero estamos en un problema que es de escala mundial nuevamente como fue la primera instalación de la epidemia. Merkel decía que estamos en una nueva pandemia ahora. Merkel, la canciller alemana, decía ayer que estamos en una nueva pandemia ahora. Claro, porque es una epidemia que se instala sobre la pandemia que ya teníamos, exactamente. Entonces, la situación de inmunidad de las personas que cursaron la primera, la enfermedad con la primera forma del virus, en realidad se sabe que no perdura por demasiado tiempo, pero se estima que entre tres y seis meses se mantienen anticuerpos protectores. Y por eso las personas que tuvieron un positivo tienen bloqueada la agenda hasta cumplir los seis meses de ese diagnóstico. La realidad es que, digamos, lo que se ha visto ya es que la cepa P1 no se ve afectada por los anticuerpos que quedan de esa primera infección y también se ha visto en laboratorio y también se han visto casos de reinfección con P1 en personas que han tenido ya otra infección. O sea, esto está bien comprobado y puede ser, como tú decías, una medida de analizar para adelantar la vacunación de las personas que hasta los seis meses no se están vacunando. Es algo que está en revisión actual en este momento. No hablo de las medidas del plan de vacunación, sino me refiero a la información científica que da sustento a estas medidas. Esto está en pleno movimiento en nuestro país a nivel internacional y se está produciendo día a día información científica que permite adoptar decisiones. Yo creo que en este momento ha sido prudente el plazo que se ha establecido, pero con la constatación de la circulación de P1, las proyecciones sabiendo su comportamiento de que crezca, es importante, y la evidencia científica que va llegando, es importante replantearse esos plazos y tal vez acortar ese lapso de seis meses que hoy tenemos. Pero bueno, es cierto que se está generando información sólida para tomar las decisiones. Ponzo, se le dice a la gente que esta cepa es 2,5 veces más contagiosa que la anterior, o incluso a veces se dice que es más. ¿Cómo se da esa mayor agresividad de esta cepa? ¿En qué circunstancias puede contagiar a menos distancia que la otra? ¿Puede contagiar en menos tiempo? ¿Qué cuidados tiene que tener la gente concretos ante esta nueva cepa? No cambia en esos aspectos que ya conocemos del virus, digamos que se mantiene igual lo de los dos metros, la mascarilla mantiene vigencia, pero logra mayor carga viral en las partículas infectivas y eso le da mayor efectividad en la transmisión, y logra esa mayor velocidad. Entonces, a su vez, las espículas del virus, ahí está la esencia de la variante, tienen una composición molecular mínimamente distinta a la versión previa del virus, que hace que cuando toma contacto con las células sea más efectivo en su contacto. Entonces, lo que ocurre es que frente a una misma exposición, si yo tengo la... estoy al mismo tiempo conversando con una persona a la misma distancia, con o sin mascarilla, para comparar, vale igual la situación, ¿no? Las posibilidades de transmisión que tiene P1 son dos y hasta tres veces mayores que la otra cepa. ¿A extremar los cuidados, entonces? Si yo con la otra cepa, de pronto estaba media hora conversando y no me contagiaba, con esta puede ocurrir que sí me contagie. Entonces, de pronto, una estrategia es ajustar fuertemente las recomendaciones y tener conversaciones breves, ser rigurosos con las distancias, ser rigurosos con la ventilación, con el aire libre. Entonces, todas las medidas que ya conocemos recobran vigencia. Y, sobre todo, tenemos que incrementarlas, porque eso nos va a permitir frenar, compensar. Digamos, el virus tiene mayor capacidad de infectarnos y nosotros reforzamos las herramientas que conocemos, las medidas que conocemos para contrarrestarlo. Entonces, bueno, podríamos, de alguna forma, compensar eso. No sé si totalmente, pero pasa a ser muy importante esa cansadora y persistente conducta del alcohol, el lavado de manos, higienizar los productos que ingresan al hogar, tener cuidado con la ropa que usamos fuera del hogar cuando ingresamos, ventilar o cambiar la ropa, el calzado. Muy importante el tema de la ventilación, cuidar los aires acondicionados en los espacios de trabajo, las superficies de alto contacto. Y, bueno, en todo lo que es la actividad social, digamos, ahí hay que reducir al máximo porque las opciones son infinitas, ¿no? En un encuentro distendido de comida, de bebida, ahí se multiplican. Entonces, reducir, limitar en este momento, extremar todo lo posible el uso del aire libre y el énfasis en la burbuja. O sea, y la burbuja es muy pequeña para que funcione, debe ser la mínima para que funcione. Jacqueline Ponzo, muchísimas gracias, médica epidemióloga integrante del IAD. Un placer conversar con ustedes esta mañana. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Ayer el infector Eduardo Sabio en Telemundo recomendaba justamente...